Gracias. 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 Si, todo lo que hable, se queda acá, le aviso. ¿Y? Claro, por lo que vayan a decir, nada más. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, bueno, ve... ...es como... ...es como... ...es como... ...es como... ...que veía una pantalla así... ...es como... ...es como... ...es como... ...es como... ...que veía conferencia... ... Magazine iti... ...cuarenta само se ha aventado y... ...no hay tiempo... ...es como... ...no ayuda... ...ç ponieważ tú hablo con una cámara... ...tú duyente, ¡pós velas atras Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¿Te gustaron? ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pano! ¡Gol! 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 La puerta de los ángeles... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.